Es Nats y Esi con el Oso Sprinkles. Este es un marcador mágico que simplemente pasamos por encima de el papel y se ven los colores. Vamos a ver, vamos a elegir una por aquí para que vean cómo funciona. Esta dice, las instrucciones dicen que este es un inteligente y hermoso cachorrito que no le tiene miedo a nada. Vamos a ver, vamos a dibujarlo completamente para ver a quién tenemos aquí debajo. ¡Oh sí! ¿Ya están viendo cómo se va descubriendo? ¡Sí saben ya quién es! ¡Sky! ¡Correctamente! Así se ve su placa y así se pinta con este marcador mágico. ¿Vieron qué fácil es? Muy divertido también. Bien, vamos a seguir. Miren, aquí dice que vamos a seguir las letras que digan Paw Patrol para atravesar el mosaico. Vamos a ver, P-A-W-P-A-T-R-O-L. Aquí dice Paw Patrol. Vamos ahora otra más para seguir caminando a través del mosaico. T-R-O-L. ¡Paw Patrol! ¡Ahí está! Dos veces la misma palabra. Dos veces y así atravesamos el mosaico. Pintamos todo ahora. Aquí también tenemos a Ryder en esta esquina. ¿Lo ven? ¡Wow! ¡Qué divertido es esto! Vamos a hacer uno más. A ver, a ver. Aquí dice que encontremos la placa de suma. La insignia. Vamos a seguir la secuencia para ver... Esta es la de Chase. Esta es la de Marshall. Esta es la de Skye. Y esta es la de Rubble. Vamos a ver. Vamos a seguir la misma secuencia de arriba para poder atravesar el espacio. Aquí está. Uno, dos. Seguimos. Aquí está la de Chase. Y Marshall otra vez. Seguimos el patrón. Seguimos a Chase, la de Skye, Marshall, Skye y Rubble. ¡Y finalizamos! Siguiendo el patrón. ¡Sí! Ahora vamos a colorearlo todo. ¡Vualá! Y no olvidemos a Zuma. ¡Ahí está! Así es. Así funciona el Imagine Ink. Y en esta esquina tenemos como los lugares donde deben ir los sellos, ¿verdad? Este es para este sello. Vamos a utilizar nuestra esponja, la almohadilla. Ahí vamos. A ver, a ver. ¡Ahí está! Ahí está Tracker. ¿Y cuál de estos vehículos debe ir ahí? ¿Este combina? Claro. ¿Este? No, esto es como un helicóptero. Este sí. Sí, este sí combina. Vamos a colocarlo en la almohadilla y presionamos. ¡Oh, voilà! Aquí podemos utilizar los marcadores para colorear a Tracker. ¡Yay! Bueno, por supuesto, pueden también colorear el vehículo. Pero estamos continuando para enseñarles más. Aquí tenemos también más lugares para poner nuestros sellos. Y también aquí está el vehículo para que lo combinemos con el Paw Patrol, con el cachorrito que corresponde. Aquí, por ejemplo, está el camión de bomberos que va para Marshall. Y vamos a utilizar el rojo, la almohadilla roja. Y sellamos. Ahí está Marshall. Bueno. Y ahora tenemos un helicóptero. ¿Y quién será? ¿El que va aquí? ¡Sky! ¡Claro! No tengo rosado, pero vamos a utilizar el rojo. Estampamos. ¡Sí! Y luego está el tractor. Eso es para... ¡Claro! Eso es para Rubble. Vamos con el rojo. ¡Stamp! ¡Estampamos! ¡Voilá! Gracias, Rubble. Aquí tenemos como un carro de policía. ¿Quién creen que va por aquí? ¡Chase! ¡Ahí vamos con Chase! ¡Listo! Y también tenemos este. Esto es como un camión de reciclaje. Este es para Rocky. ¡Listo! Y por último, tenemos el vehículo acuático. ¡Suma! ¡Voilá! Ahí están todos. Aquí tenemos ahora las placas y debemos poner el vehículo que va y corresponde con la placa. Esta es la de Rubble. O sea que vamos a poner un tractor. ¡Listo! Aquí tenemos la de Chase. Entonces buscamos el carro de Chase y ponemos el estampado aquí. ¡Muy bien! Aquí tenemos la de Sky. Y esta corresponde al helicóptero. Aquí está el fuego y buscamos el camión de bomberos que va de este lado. Aquí tenemos el de Zuma. Va por acá. Y por último, tenemos el de Rocky. Y vamos a utilizar el que corresponde. ¡Perfecto! ¡Lo hicimos! Parece que ya hemos utilizado todos los sellos que trae, pero falta esta Everest y su vehículo. Yo creo que eso es de nieve. Sí, claro. Vamos a ver dónde podemos utilizar esto. ¡Oh, claro! Aquí está el espacio para ella. Aquí está Everest. Hay dos espacios. Uno para el vehículo y el siguiente es para Everest. Aquí va ella. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Yay! Y así hemos utilizado todos los sellos que vienen en este divertido juego. ¡Wiii! ¡Estoy lista para ir al colegio! ¡Yo también! Ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Verdad, Skye? ¡Ajá! Y nosotras esperamos que ustedes hayan disfrutado del video y también hayan pasado un buen rato comprando las cosas para el cole. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Essi y Nat! ¡Despidiéndose esperando que se mantengan super duper! Y recuerden, mantengan la magia donde quiera que vayan. ¡Que tengan un feliz año escolar! ¡Bye!